Mujer de aproximadamente 80 años de edad fue encontrada muerta en su vivienda ubicada en la ciudad de Las Orquídeas, al norte de Guayaquil. Al momento se desconocen las causas del deceso, aunque no se descarta que haya sufrido algún infarto. Unos inquilinos fueron a cobrarle un depósito a la mujer, conocida como Esther. La llamaron, sin embargo, no contestó. Hallaron la puerta de la vivienda entreabierta, pero no ingresaron. Teresa Cerezo, una vecina que la conocía desde hace aproximadamente 15 años, fue quien la encontró. Los dejo a ellos ahí en el Zaguán y les digo, esperen un ratito, voy a Doña Esther. Doña Esther, entonces un poco abrí la puerta, cuando la veo tendida ahí, descompuesta totalmente, tuve que salir en carrera. Los habitantes de la ciudadela Las Orquídeas, ubicada al norte de Guayaquil, se extrañaron que Doña Esther no saliera a sacar a sus perros como todas las mañanas. ¿Cuántos días más o menos no le veían a la señora que se perpetraron? Por lo menos cuatro días. Por el grado de descomposición, se presume que tiene ya, el cuerpo ya tiene de unos dos a tres días. Vivía sola, acompañada de sus mascotas. Sus familiares la visitaban en temporada de vacaciones. Esas son las consecuencias que se deja a los viejitos, se los deja botados, no se preocupan los familiares por ello. Según Doña Teresa, la oxisa sufría de hipertensión e incluso afirma que en algunas ocasiones tuvo que socorrerla. Sufría de la, ¿cómo se llama?, la presión, el corazón sufría ella. Entonces yo muchas veces la iba a auxiliar a darle un vaso de agua con azúcar para que esté bien. El cuerpo de la adulta mayor fue trasladado hasta la morgue de la policía en la urbe porteña, a la espera de que lleguen sus conocidos para que le den sepultura. Gemma Bravo, Telera, Manoticias.